A las 52 edición de la Fira de la Fira de la Fira de la Fira El llibre de Valencia presenta un libro sobre el parc natural de la Fira de la Fira Presentem 30 anys, 30 mirades, que ha publicat edició 96 I ho fem amb un dels seus autors A Vicent, Vicent, benvinguts al jardí de Vivers En un dia tan lluminós com avui 30 anys, 30 mirades, 30 anys del parc natural de la Fira Exactament, el llibre el que recull és 30 mirades Sobre els 30 anys de la història del parc natural En principio yo lo que quería era hacer un otro homenaje a la gente que va estar vinculada a todo el proceso de conservación de un espacio que va estar desfet en un momento del desarrollo. De hecho, la protección de la albufera comenzó arran de su destrucción. El hecho es que queríamos hacer homenaje a estas personas, sobre todo a las personas que estuvieran vinculadas a la protección directamente y también contar con otros autores, otros agentes sociales dentro de esta compleja realidad que es el Parque de la Albufera para hacer repas, para hacer un poco de recapitulación sobre cómo han sido estos 30 años. ¿Quiénes han sido estas 30 miradas? Porque hay 30 miradas de todo tipo. Sí. Entre estos, por ejemplo, hay técnicos biólegs, gente que ha estado vinculada directamente al parque, pero también hay periodistas como Emili Piera, como Puigge, que también estiquen muy vinculados a esa defensa del proceso. No hay agricultores, no hay pescadores, no hay agricultores, no hay pescadores, voy a decir, hemos volgut... Los geógrafos con Vicent Rosselló. Los geógrafos con Vicent Rosselló, los geógrafos, como Carles Sánchez. El que hemos volgut es eso, reunir 30 miradas muy dispersas, muy diferentes, y que todos aportaran la su visión sobre el proceso. Los valencianos miren suficientemente, o tenen la vista suficientemente enfocada cap al Parc Natural de la Olufera, porque es un luxe ser una ciudad con la ciudad de Valencia que tenga un parque natural. Es única en Europa. Es única en Europa. Pero ¿tú crees que presten atención? Hombre, hay un desconocimiento evident. Sí que el deber es un símbol para la sociedad valenciana, igual que la Horta. Son símbols para los valencianos. Pero son símbols que quedan en la superficie. No nos conocemos de deberes. Yo creo que he sentido una opinión de José Vicent Boira, precisamente, que decía eso, que de una banda se nos omplía la boca hablando de la Albufera, hablando de la Horta, pero, por debajo, hemos estado muchos años desfent estos paisajes culturales, porque no solo son paisajes naturales, son paisajes culturales, y que damunt tenemos mucha relación con la sociedad valenciana, con la construcción de la sociedad. Me quedaba más en una lectura donde hablan de la Albufera inmediatamente hablando de cañas y barro y estas cosas, pero no de la realidad actual. Sí, per exemple, un dels entrevistats, Mario Jiménez, que es el delegado de SEO BirdLife, de la Sociedad Española de Ornitologia, aquí en València, ell diu que, per exemple, es molt típic i molt tòpic la posta de sol en el Mirador del Pujol, que es porten a los turistes en autobusos ahí. Eso es muy tòpic. Y Mario lo que diu es que la sopa, que la lluventor del sol no ens tape, no ens oculte la sopa de cianobacterias que n'hi ha en l'aigua, no?, que está verda per això, no?, porque está contaminada. Pero tú digues un ecosistema cultural únic. Evidentment, ahí no es només un espai natural, evidentment es un paisatge cultural d'una quantitat de valors enorme que n'hi ha que protegir. Que n'hi ha que protegir, i la millor manera és apropar-se en llibres com aquests trenta mirades. Sí, funciona com a exercici de reflexió, i que pot donar pas a veure que ha de vindre, no?, els pròxims trenta anys. Està ahí. Vicent Llorenç, trenta anys, trenta mirades, edicions 96, trenta mirades sobre el parc natural de l'albufera. Gràcies per portar l'albufera ací a la Fira del Llibre. Molt bé, gràcies a vosaltres per portar-la. Gràcies.